... ...comparesencia ante la media de comunicación para informar de... ...va en la naturaleza, digamos, de la propia actividad portuaria... ...la mejora permanente de las condiciones de navegabilidad... ...y por lo tanto, va también en la naturaleza de la autoridad portuaria... ...de este puerto concreto, que es un puerto muy singular... ...es un puerto que está a 90 kilómetros al interior de la costa... ...y por lo tanto, un puerto marítimo, pero de interior... ...va en la propia naturaleza, que busque siempre... ...las mejores condiciones de navegabilidad... ...y en esas condiciones de navegabilidad, sin duda, el calado... ...de la vía navegable, como lo es el calado de cualquier darsena... ...o de cualquier canal de entrada a un puerto costero... ...pues en nuestro caso es la mejora del calado de esa vía navegable. Y eso, porque el calado que tenemos es un factor, sin duda, limitante... ...que está ahí, que en su momento, a través de un proyecto... ...que tenía básicamente dos elementos, que eran la construcción... ...de la roda exclusa y el dragado de profundización... ...la autoridad portuaria, con lógicamente el respaldo del gobierno... ...del que depende el autoridad portuaria, del gobierno de España en su momento... ...pues acometió un proyecto ambicioso de mejora de las condiciones... ...de acceso y de navegabilidad, que incluía, como digo, la nueva exclusa... ...y el dragado de profundización. A partir de que tenemos la nueva exclusa, los buques que pueden entrar... ...en el puerto de Sevilla, como ustedes saben, son buques mayores en dimensiones... ...y en capacidad de carga de los que podían entrar con anterioridad... ...lo que ocurre es que la limitación de calado hace que no puedan entrar a plena carga. Es decir que, y eso si me importa aclararlo, en ningún caso... ...el proyecto del dragado de profundización significaba que entraran buques mayores... ...de los que ya entran, porque la limitación de esos buques venía dada... ...por las dimensiones de las cruces, aparte de por el propio trazado de la vía navegable... ...que es un trazado, bueno, que tiene curvas y que no permite el giro de buques... ...de mayor dimensiones, ¿no? De manera que, de lo que se trataba con ese proyecto, y digo se trataba porque el proyecto... ...está suspendido a partir de, no del día de hoy, sino del miércoles de la semana pasada... ...en que el Consejo Rector del Organismo Público Puerto del Estado aprobó la misma... ...pues estamos en esta situación. ¿Cuál es la secuencia de todo lo que ha antecedido? Ya digo, yo no me voy a remontar. Lo cierto es que el proyecto del delegado de profundización era un proyecto que tiene ya bastantes años... ...el proyecto data de 1999, por lo tanto es un proyecto que técnicamente, bueno, pues no está actualizado... ...y que ha ido encontrando dificultades a lo largo de estos años... ...que, bueno, entre otras, el informe de la Comisión Científica y la conclusión de los estudios científicos de 2008... ...que señalaban la no viabilidad del delegado hasta tanto se mejoren las condiciones del estuario... ...a través de una gestión integral del mismo, las incertidumbres y dificultades que significaron... ...o han significado, pues, y pongo ejemplos, ¿no?, algunas más se podrían enumerar... ...el recurso ante el Supremo contra su inclusión en el Plan Hidrológico Nacional... ...la queja de la Organización Ecologista ante la Unión Europea y, por último, el requerimiento de la Unesco... ...a cuenta de la inclusión de dos llanas en la lista de patrimonio de la humanidad. Por otro lado, conviene tener presente que una pieza importante de la declaración de impacto ambiental... ...relativa a este proyecto, que eran los proyectos de protección de márgenes, pues, no habían sido informados todavía... ...por la Consejería de Medio Ambiente, tanto el proyecto del tramo de Doñana como el del resto del estuario... ...redactado y presentado por la autoridad portuaria hace ya más de dos años, no han sido informados por la Consejería... ...que es un paso preceptivo para poder dar cumplimiento a la misma, ¿no? Por otro lado, ustedes saben que la autoridad portuaria inició una fase de estudios científicos... ...posterior a aquella del año 2008, cuya finalización está prevista a finales del próximo mes de mayo... ...y que ha estado y están terminando de desarrollar trabajos en torno a temas variados. El estado biológico del estuario, el modelo hidrodinámico, los estudios geológicos y sedimentarios del estuario... ...y el análisis del comportamiento de las aves e influencias de los vaciaderos... ...así como el seguimiento científico de los dragados de mantenimiento que se realizan por parte de esta autoridad portuaria. Esos estudios podremos dar a conocimiento de la opinión pública, las conclusiones de los mismos... ...espero que a partir del mes de junio, una vez que estén terminados y presentados ante la autoridad portuaria... ...en cualquier caso, son estudios científicos, como digo, muy diversos... ...que están llevando a cabo equipos de investigación de las universidades de Sevilla, de Huelva, de Málaga y de Cádiz... ...junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas financiados por la autoridad portuaria. Y en este rosario, digamos, de situaciones o de datos respecto a la situación... ...yo creo que hay que terminarlo con la referencia al compromiso que ante la UNESCO... ...asumieron el Gobierno de España y la Junta de Andalucía de suspender los proyectos vigentes de profundización del Guadalquivir. Y esa suma de elementos yo creo que nos llevan, sin duda, y la última de todas es que el puerto del Estado nos remite una comunicación... ...ante la inminencia de la preparación del anteproyecto de ley de presupuesto general del Estado... ...el presidente de puerto del Estado nos transmite por escrito la necesidad de que pasemos los proyectos de obra... ...relativos al dergado de profundización a lo que se denomina pendiente de programación. Ustedes saben que nosotros, de año en año, veníamos, desde el año 1999 precisamente, veníamos teniendo... ...en nuestro plan de empresas, en el capítulo del plan de inversiones, pues aparecía el proyecto del dragado de profundización... ...aparecía para el año siguiente. En el plan de empresas de 2001, pues aparecía para el año 2002 y así sucesivamente. Hasta que hace un año aproximadamente lo que hicimos fue ponerlo dos años más adelante. Lo habíamos puesto para el año 2019. Bueno, ahora ya no aparece en esa columna el proyecto del dragado... ...a partir del momento en que nosotros, siguiendo esa instrucción de puertos del Estado, pues enviamos al consejo rector... ...el plan de empresas sin el proyecto del dragado en la temporalización de programación de inversiones previstas. Con lo cual, ese punto, a mi modo de ver, es el que marca o el que implica que, efectivamente, oficialmente se puede afirmar... ...que se suspende el dragado, el proyecto del dragado. ¿Eso dónde nos coloca? Bueno, pues desde mi punto de vista nos coloca ante la necesidad de una situación... ...que requiere una estrategia absolutamente distinta. Yo creo que todos sabemos que el proyecto ha sido un proyecto, el proyecto del dragado de profundización... ...que no solo no está actualizado, no solo ha tenido oposición de grupos sociales, económicos... ...sino que ha tenido también incertidumbres jurídicas y finalmente tiene, digamos, la certeza... ...la certificación de que desaparece de la programación de inversiones de la autoridad portuaria... ...y, por lo tanto, de su plan de empresas y de puertos del Estado. Ante esta situación, a mi modo de ver, es necesario un replanteamiento completo de la cuestión. Adoptando una nueva estrategia. Es fundamental, creo yo, partir del hecho de que todo esto nos pone ante la evidencia... ...de que la sostenibilidad del estuario condiciona de manera decisiva la sostenibilidad de la actividad portuaria. Y eso implica que la mejora de las condiciones medioambientales del estuario... ...debe pasar a formar parte de los objetivos permanentes de esta autoridad portuaria. Tanto como la mejora de la accesibilidad de la vía navegable. Si yo les insistía al principio en que la mejora de la accesibilidad es un objetivo permanente... ...igual de permanente debe ser el objetivo también de la mejora de las condiciones medioambientales del estuario. Por otro lado, y lo he mantenido en reiteradas ocasiones, lo hice en mis primeras declaraciones públicas... ...que estoy convencido de que la autoridad portuaria tiene que velar y defender... ...los intereses del puerto de Sevilla y de la comunidad portuaria. De su comunidad portuaria. Pero lo tiene que hacer dentro del respeto, lógicamente, a lo que es la defensa de los intereses generales... ...que no están representados por la autoridad portuaria, sino por los gobiernos y por las instituciones representativas, como es lógico. Consecuentemente, una vez que se han posicionado el Gobierno y la Junta sobre la cuestión... ...con ese compromiso ante la UNESCO, yo creo que lo que le corresponde a esta autoridad portuaria es... ...lo que estamos intentando hacer. ...plantear una posición, una estrategia que mire y vele por los intereses de la comunidad portuaria y del puerto de Sevilla... ...a medio y largo plazo, buscando el acuerdo, el consenso, tanto en el ámbito social, científico, académico y también institucional. Y por eso, me parece que es absolutamente necesaria esa nueva estrategia que parta de esas consideraciones. Esta estrategia pasaría por los siguientes pasos. En primer lugar, formalmente, la suspensión del proyecto de dragado, pasándolo a la categoría de pendiente de programación... ...todas las obras relacionadas con la profundización del canal de navegación. Segundo, la ampliación del conocimiento científico del estuario, orientando a partir de ahora, en la fase que comienza... ...a partir de que termine esta, le he dicho antes que termine el 27 de mayo, pues a partir de la tercera fase de estudios científicos... ...orientándolos también hacia la gestión integral del estuario. Tenemos garantizados al menos cuatro años de nuevos estudios científicos. En el plan de empresa aparecen estos estudios científicos hasta el año 2020, inclusive. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad, yo creo que una necesidad, de profundizar y de ampliar... ...hacia la gestión integral del estuario, los conocimientos y los estudios científicos que financia la autoridad portuaria. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar a las instituciones académicas, científicas o públicas... ...que quieran y que compartan ese objetivo de mejora de la gestión del estuario, a que se sumen a los estudios que estamos realizando... ...a que participen con nosotros, porque creemos que el objetivo de la mejora de la gestión del estuario, de la gestión integral del estuario... ...no es un objetivo solo de la autoridad portuaria, sino que es un objetivo de otras instituciones y organizaciones, lógicamente. En tercer lugar, esta autoridad portuaria va a elaborar un programa de optimización de la navegación... ...en la Eurovía del Guadalquivir, que incluirá medidas en materia de infraestructuras, tecnologías y procesos. Medidas, por ejemplo, como la recuperación de calados en la Bársena, la monitorización del estuario del estado del río, mejor dicho, y la operativa en doble marea, por citar algunos. Se trata, por lo tanto, de un programa que recogiendo algunas medidas de las que estamos poniendo en marcha recientemente... ...o de las que surgen de las conclusiones de esos estudios científicos, permitan optimizar, como su nombre indica, optimizar, sacar el mayor rendimiento posible... ...a la navegabilidad del estuario del estuario. En cuarto lugar, pienso proponer la elaboración de un plan de gestión integral del estuario del Guadalquivir al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía... ...que son las administraciones competentes en esa materia, que incluya un conjunto de medidas acordadas entre ambas administraciones, tendentes a la mejora de la situación medioambiental del estuario... ...para su posterior presentación y negociación ante la Unión Europea, que debe jugar ahí un papel relevante, porque conviene no olvidar que el canal de navegación... ...se encuentra incluido en la red europea de transporte como Eurovia Guadalquivir E6002 y que, por otro lado, todo el mundo sabe... ...y todo el mundo es muy consciente de que las condiciones del estuario son fundamentales desde la perspectiva de la situación del parque de Doñana. Y, por lo tanto, todas esas implicaciones, me parece, que requerirían una respuesta por parte de los dos gobiernos... ...para la elaboración de ese plan de gestión integral del estuario del Guadalquivir, que no solo, repito, sería beneficioso para la autoridad portuaria... ...aunque no es nuestra competencia, pero desde luego lo sería para el conjunto de la sociedad y también, desde luego, pensando en Doñana. Y, por último, y en quinto lugar, plantearíamos, en su caso, un nuevo proyecto desde el enfoque de evaluación ambiental estratégica... ...que incluiría mejores técnicas y mayor integración en base al conocimiento científico mediante desarrollo secuencial y experimental. En suma, termino, y ahora me pongo a su disposición, lo que pretendemos es dar un paso en una dirección distinta a la seguida hasta ahora... ...es decir, centrarnos en la sostenibilidad como factor fundamental también para el desarrollo del puerto... ...y eso significa que nuestros estudios científicos irán orientados en esa dirección... ...que nuestro trabajo irá centrado en la mejora de la optimización de la vía navegable dentro de la sostenibilidad... ...y, por último, que proponemos al Gobierno y a la Junta de Andalucía que elaboren un plan de gestión integral del estuario... ...que es la llave de que nos puede garantizar cualquier hipótesis de futuro de nuevas actuaciones mejorando la situación del mismo. Todo ello nos podría permitir, en su momento, en su caso, la presentación de un nuevo proyecto que permitiera la mejora del calado... ...la mejora de la accesibilidad de la vía navegable. Estoy convencido de que, con estas premisas, es absolutamente no solo deseable, sino posible que se produzcan las conversaciones... ...entre las dos Administraciones para que sea posible ese plan y, desde luego, sí quiero decirles que voy a trasladar esa propuesta... ...tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno para que la conozcan con detalle y para que se pongan manos a la obra. Y eso es todo, por mi parte, a su disposición. Bueno, Manuel, se lleva muchísimo tiempo hablando de la viabilidad de la actividad portuaria de muchísimas empresas que estaba sujeta a esta... ...que va a suceder, digamos, económicamente, por lo que puede ser el lucro excesante, por así decirlo, de... ...son palabras mayores. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay que partir de una cosa, ¿no? No estaba, es decir, no estamos ante algo que estaba y se nos quita. Lo digo porque, claro, parece que es que teníamos el dragado y, de pronto, no hay dragado. No, no. No había dragado, lo que sabemos es que no lo va a haber ese proyecto, no lo va a haber. Luego, yo creo que, en cuanto a las perspectivas económicas, esto no cambia prácticamente nada ni tiene que cambiar nada. ¿Por qué? Porque lo que estábamos haciendo era, precisamente, y a mí me lo habrán oído más de una vez, decir, hay vida más allá del dragado. No es la primera vez que lo digo ni será la última. Espero que, además, todo el mundo entienda que hemos estado haciendo desde hace dos años aproximadamente un trabajo muy importante de mejora de condiciones de navegabilidad sin el dragado. Y eso está permitiendo que las empresas inviertan, que las empresas trabajen con esa perspectiva. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay afección económica ninguna. ¿Hablan de que en el futuro crean un nuevo proyecto de dragado o de cadáver? No, no, no. Yo he hablado de que, en su momento, o en su caso, un nuevo proyecto de mejora de la accesibilidad. Yo, en lo que consista, ¿cómo lo voy a saber? Si lo cifro, lo supedito a que nuestros estudios científicos avancen y mejoran y permitan que sepamos cómo se puede hacer la mejora del dragado. Miren, ahora mismo, por ejemplo, hay datos que indican que podría haber posibilidades sin hacer nada, sino simplemente por mejor instrumentación y mejor conocimiento del comportamiento de la marea y del comportamiento del estuario. Están apuntando a que podría haber algo más de operatividad de calado en función de las mareas de las que se creía. Todavía no es algo definitivo, no se lo puedo dar con cifras y datos, porque estamos esperando. Pero imagínense que eso se nos confirma científicamente que es así. Pues, en esa dirección se han hecho cosas y se van a hacer cosas, ¿no? El dinero que estaba destinado para el dragado, pues, finalmente, no va a ser y que ha ido posponiéndose. ¿A cuánto asciende y a qué se destina? ¿Se pierde? ¿Qué es lo que ocurre con él? No, bueno, no se pierde porque ese dinero no estaba en el presupuesto de cada año, sino en la programación de inversiones de los años siguientes. Lo que ocurre es que ahora deja de estar ahí. ¿Me explico o no? Bueno, pero era una financiación europea, ¿no? No, 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 perdone, perdone. Ahora mismo ahí no hay financiación europea, ni había financiación, porque no había, el proyecto no estaba en marcha. La financiación europea que había es la que no se gastó en la obra del dragado, se destinó a inversiones que ha ejecutado esta autoridad portuaria. Eso ya está, ahora mismo no estamos hablando de eso, estamos hablando de unas partidas que aparecían, por ejemplo, imagínese, en el plan de empresa que nosotros presentamos en diciembre, ante puertos del Estado, aparecía para gastos del tal en el año 2019. O sea, existían en esa columna. Lo que ha hecho es que ha desaparecido de esa columna, porque al quedar pendiente de programación ya ni siquiera aparece en esa columna. Luego no se pierde el dinero, es que no, esa programación es una programación que mientras no entra en el presupuesto del año, es como cuando se dice las obras de la C40 o las obras de tal, figura el compromiso plurianual de inversiones, eso no es presupuesto, el presupuesto es de cada año, el presupuesto es de un año. En el presupuesto de este año no aparecía dinero para el dragado de profundización. Donde si había una inversión fue en la exclusa, que sí se llegó a realizar. Está hecha, está funcionando 163 millones de euros, de los que 62,8 fueron de dinero europeo, fueron dineros que procedían de fondos de cohesión. ¿Qué pasa con ese dinero ahora que no se va a hacer la otra parte de la obra? ¿Habrá que devolverlo a Europa? ¿Lo va a reclamar Europa? No, para nada. Esa obra está terminada, está justificada. Y está devolviéndose el préstamo. ¿Y la justificación de la exclusa ahora que no va a haber? No, es que la exclusa no solo permite… Vamos a ver, la exclusa tenía dos motivaciones fundamentales. Una era la ampliación de dimensiones de los buques y otra era el cierre de la defensa ante inundaciones para la ciudad. Porque lo que cierra el muro de defensa es la exclusa. Y lo que hace imposible en estos momentos que haya inundaciones en la ciudad de Sevilla es la exclusa. ¿La exclusa se queda solamente para proteger? No, 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 perdón. No… He dicho dos cosas. Una primera, que es la ampliación de las dimensiones, que permite que estén entrando buques de hasta 30.000 toneladas. Cosa que no podía entrar antes. Miren, los buques que entraban por la exclusa antigua rondaban los 4.000, 5.000 toneladas. Ahora entran buques de hasta 30.000, el problema es que por el calado, lo intento explicar al principio, por el calado no pueden venir sino a media carga, 12, 14, 15.000 como mucho. Pero esos buques entran. Es decir, que no… Entran, quiero decir, doblando con creces lo que podían tener de carga los buques por la antigua exclusa. Es decir, que el beneficio económico de la exclusa es innegable. Están entrando desde hace, desde que se terminó la exclusa, buques con el doble prácticamente de carga de los que estaban antes. Luego, no hay pérdida ninguna, para nada. ¿Se ha puesto en contacto con la plataforma Sevilla-Bosentí o con la personal y con los sindicatos? ¿Se ha puesto en contacto para comunicarla oficialmente? Porque hasta ayer ellos no entendían que era oficial ni realmente que… Sí, sí. He tenido una reunión esta mañana antes del Consejo de Administración con ellos. ¿Y cuál es la postura que han transmitido? Bueno, yo la postura que me han transmitido, si quieren que la transmitan ellos. Pero vamos, la que me han transmitido es la del conocimiento del asunto y, lógicamente, la de… Bueno, ellos lamentan que se produzca esta suspensión, pero, por otra parte, comparten la posición que yo he defendido, la estrategia que he mantenido de abrir, poner el acento sobre todo en la sostenibilidad, en los estudios científicos y en la mejora de la gestión integral del estuario. Perdón, la gestión integral del estuario ya… De hecho, ya lo que he visto lo ha juntado en su impone. Sí, claro, claro. ¿Habrá una falta de voluntad de la organización competente para ayudar? Yo no. Yo no voy a opinar sobre las administraciones competentes. ¿Se marca algún plazo para tener ese nuevo proyecto para la mejora de la gestión integral? El programa nuestro, el nuestro, el que depende de nosotros, porque el plan de mejora de la gestión integral no depende de nosotros. El nuestro, eso yo calculo que antes de que acabe el año lo tenemos elaborado y lo presentaremos. ¿Cree que se ha podido hacer las cosas por más regular? Claro, es decir, es verdad que la Comisión Científica hablaba de una serie de condicionamientos que parece que es ahora cuando se van a estudiar, de la gestión integral, de estudiar en el río, que los estudios científicos van a llegar hasta el 2020. No sé qué, parece que es ahora cuando se van a hacer parte de verdad y de las cosas. Yo no tengo esa sensación, ¿no? Entre otras cosas porque sería para mí muy cómodo decir, ahora es cuando se están haciendo bien, porque estoy yo. No, yo no creo que eso sea así. Yo lo que creo es que han cambiado mucho las circunstancias, de verdad. Es decir, yo creo que ha habido un avance en la mejora del conocimiento del comportamiento del río, del comportamiento de las mareas, etcétera, que nos ha permitido constatar que no solo era posible, sino que era deseable este giro estratégico. Fíjense lo que les voy a decir. Aunque no se hubiera producido la suspensión, yo estoy convencido de que era necesario este giro estratégico. Pero porque, bueno, como decía, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Bueno, pues aquí es dar presente lo impositivo. Porque es que es evidente que hay una circunstancia en la que la manera en que se puede abordar, yo creo que hemos pasado, y esto ha ocurrido no solo con este tipo de proyectos nuestros, ha podido pasar en otros ámbitos de otras administraciones. Hay que pasar de trabajar con, tengo este proyecto, vamos a ver cómo mitigo los efectos de este proyecto en el medio ambiente, en el entorno natural, a, tengo estos objetivos, cómo comparto con el medio natural esos objetivos para llevarlos adelante, para que todos, también el medio natural se beneficien. Entonces, me parece que eso, que es el paso de la concepción medioambientalista como proteccionista frente a la sostenibilidad, es un cambio que yo creo que es lógico que se produzca ahora, con independencia de que los avatares del asunto hayan conducido a la suspensión como consecuencia del compromiso del Gobierno ante la UNESCO, ¿no? ¿Pero no cumple el proyecto Mane a la hora de dos años, pero no cumple el proyecto? Sí, sí, ese fue informado desfavorablemente por la Junta. ¿Y hace dos años que se centra el último? Sí, creo que fue, de luego, antes de que yo llegara, yo sé que fue hace en torno a dos años, la fecha exacta no la tengo aquí ahora mismo, pero bueno. ¿Pero no se habla de que han cambiado las circunstancias, pero de mitigar los efectos, de la tradición del medio ambiente, pero de la tradición del medio ambiente, ya estaba, de los informes de la Comisión científica, como con el año, ¿qué ha cambiado? Vamos a ver, vamos a ver. Los informes, yo no quiero volver a la casi prehistoria de este asunto, ¿no? Lo que ha cambiado es que hemos cambiado nosotros, los agentes, ha cambiado, hombre, es que yo creo que, claro, si lo tengo que decir, lo diré, hemos cambiado nosotros, ha cambiado también el que el Gobierno y la Junta perciben, y esto no es una cuestión administrativa, yo creo que el error de algunos es entender esto solo desde la óptica administrativa, han captado que ese proyecto, en esas condiciones, no es ejecutable. Cuando usted habla de que no me lo ha dicho, habla de su gestión, no de las gestiones anteriores, ¿de acuerdo? No, 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 hablo de todas, quiero decir. Es que por lo de la asociabilidad ambiental... No, pero con independencia de eso. Otra cuestión distinta es que la óptica desde la que se aborde sea una u otra, pero la necesidad de mejorar la accesibilidad de la vía navegable, eso es una necesidad permanente, es decir, es que, es que, si no, sí que renunciaría el puerto a su razón de ser, la razón de ser del puerto, el puerto está en Sevilla porque hay una vía navegable que permite que vengan los barcos, si no, luego, el puerto tiene necesariamente siempre que pensar y que tener como objetivo permanente cómo mejorar su accesibilidad por esa vía navegable. ¿Dónde está el paso siguiente que hemos dado a partir de hoy, si quieren, en que tan importante y tan prioritario como eso es la mejora de la sostenibilidad de esa vía navegable, de ese estuario? Porque lo que condiciona cualquier desarrollo futuro del puerto es precisamente la sostenibilidad, es la situación del estuario. Entonces, nosotros no somos los responsables de la situación del estuario. Yo, muchas veces, cuando me dicen, no, es que los barcos provocan... Yo invito a las personas a que se asomen a San Juan y miren el río por San Juan, para ver si el río por San Juan está peor antes de los barcos que en Coria, simplemente. Y si hay más o menos... En fin, creo que es un factor humano que incide, sin duda, el de la navegación. Pero el estado del estuario no es consecuencia, yo creo que ni fundamental, pero, desde luego, en ningún caso lo es exclusivamente del tráfico marítimo. Eso está claro. Entonces, lo que hay que ir es hacia una gestión que permita la mejora, por nuestra parte, en lo que depende de nosotros, de las condiciones de accesibilidad y de optimizar la navegación, y trabajar para favorecer la gestión integral del estuario. Que no depende de nosotros la gestión integral. Nosotros lo que ponemos es, mire, ponemos casi medio millón de euros cada año para financiar estudios científicos. Invitamos a que se sumen a los demás. La Consejería de Medio Ambiente, la Confederación Aerográfica, quien quiera que aporte y que se ponga. Aporte me refiero a interés, no estoy hablando de dinero necesariamente, aunque no sería malo. Sino que haya voluntad de verdad de estudiar el comportamiento del estuario. Porque se habla mucho del estuario, pero no se estudia tanto como habría que estudiar. Desde todos los puntos de vista. Hidrodinámico, morfológico, biológico, por supuesto. Y tercero, nosotros, en lo que sí es nuestra responsabilidad y nuestra competencia, vamos a elaborar un programa de optimización de la vía navegable. ¿Para qué? Para, con lo que tenemos, sacar el mejor rendimiento para ser lo más eficientes posible, porque es nuestra obligación para conseguir las mejores condiciones de navegación, para que tarden lo menos posible y puedan venir con el máximo de carga en condiciones de seguridad. ¿Y esa falta de capacidad de carga no puede ser en la zona franca? Pero si la zona franca estaba creada sin dragado de profundización y están solicitando a empresas a entrar en la zona franca sin dragado de profundización, ¿por qué tiene que afectarle en el futuro? Hombre, aquí sí funciona mucho. Yo comprendo que la economía funciona mucho con las expectativas, ¿no? Pero es que la expectativa no es de que vamos a perder o a retroceder, sino que en todo caso podremos mejorar. ¿Cómo? De otra manera, por otros conductos. Ese es el planteamiento. La estrategia que usted ha planteado en sostenibilidad, supongo, que tiene, que se corresponde con la estrategia de la Unión Europea, de la economía circular y general. Es decir, ¿esa estrategia se va a corresponder con solicitar fondos europeos para tener proyectos? Claro, claro que sí. ¿De qué estamos hablando en este caso? ¿De qué tipo de proyectos se los tiene en el ente? No, es que... Bueno, ahora mismo tenemos algunos proyectos, pero no son relativos a esta materia, que están con financiación europea. Lógicamente, cuando elaboremos el programa, entonces presentaremos los proyectos y veremos cuáles pueden ser. Pero yo no le puedo adelantar ahora mismo cuáles van a ser los proyectos. ¿Pero qué sería para hacer un día de este tiempo que estaríamos hablando? Me refiero, ¿qué es? Bueno, el programa nuestro de optimización de la vía navegable, ya digo, calculo yo que en seis, siete meses podríamos tener el programa para presentarlo a finales de año. ¿Y a cuánto ascendería más o menos? ¿O a cuánto ustedes calculan que podría... No, imposible. Imposible es dar una cuantía. Imposible. ¿Puedo decir entonces que a partir de un momento empezaremos a hablar de la posibilidad de un dragado, de todas formas, a mí me gustaría no hablar de un dragado, de otro proyecto de mejora del calado de la vía navegable. ¿A partir de dos mil menos? ¿No se puede hablar de eso? Hombre, yo no puedo decir que no antes, pero probablemente sí, hasta después no será. Pero seguro no, porque es que estamos centrándonos mucho en hacer depender de unos estudios científicos decisiones de ese tipo. Entonces, lógicamente, los estudios científicos son los que nos van. Vamos a ver qué conclusiones nos traen ahora. ¿Están programados? Sí, pero, hombre, pero, fíjense que esos estudios, los de 2017 a 2020, no están todavía cerrados. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque vamos a esperar las conclusiones de los que terminan ahora. Y ahora nos sentaremos con los equipos científicos para conocer las conclusiones y a la vista de eso se continuarán y se incrementarán o se ampliarán en función de los propios resultados que ellos nos den. Pero si no es mediante un dragado, ¿medíante qué técnica se podrá encargar? No, que yo no estoy diciendo que sea, yo no tengo una respuesta técnica. Lo que digo es que lo que presentaremos en su momento será un proyecto para mejorar el calado. Supongo que será un dragado, pues claro, supongo, pero no necesariamente, yo no lo sé, porque yo no soy un técnico, ni sé cómo va a estar la investigación y el conocimiento del estuario, ni de las propias técnicas. Miren, cuando se hacían los dragados con palas excavadoras, no era lo mismo que cuando se hace por succión, ¿verdad? Bueno, pues, eso, tan dragado es una cosa como la otra, porque dragado es lo que es, pero yo supongo que estaremos hablando, cuando llegue ese momento, de un proyecto que comprenderá de alguna manera un dragado, pues seguramente sí, pero repito, no es una cuestión de nombre, la cuestión es, queremos o no, por la parte de la autoridad portuaria, acometer un proceso que permita llegar a un nuevo proyecto de mejora de calado de la canal de navegación. Y yo le digo, sí, ese es nuestro compromiso, que vamos a trabajar para eso. No me pregunte más de cómo va a ser, porque, claro, estamos hablando de eso en un entorno de cuatro o cinco años, por lo tanto, no... Dice usted que no provoca pérdidas económicas, pero es evidente que si los buques entran a media carga y pudieran hacerlo, a pesar de que el flete se generaría ganancias. No vamos a hablar en el ámbito, pero es un sentido. Evidente, vamos, en la documentación que se le ha dado, yo creo que es una de las cuestiones primeras que se afirma. Es evidente que si los buques, en lugar de con 14.000 toneladas, pudieran venir con 30.000, pues el flete saldría más barato y, por lo tanto, esas empresas tendrían un margen de beneficio mayor que el que tienen. Evidente. Claro. Bueno, si os parece bien alguna pregunta más, pues... Vale.